Ahora estamos sumando nuevos patrulleros, San Nicolás tiene aproximadamente 50. Esperamos que nos sigan acompañando para poder renovar toda la flota que se necesita. No, perdón, 43 que están fuera de servicio y no van a chatar. Son dos cosas distintas, no están en funcionamiento. En funcionamiento San Nicolás tiene apenas 12 vehículos. Hay más de 12 vehículos, me refiero, porque cuento a la policía local que también le da... No se vamos a renovar los de la policía local. No, no, me parece que estamos confundiendo las cosas. Hay 50 vehículos apilados uno arriba del otro que no tienen ninguna capacidad de función, que en los últimos 6 años dejaron de estar de servicio. La policía local depende de la provincia de Buenos Aires, depende del ministro y del gobernador. Y hay más de 50 vehículos que lo pueden ver los 160.000 nicolás. No es una discusión ideológica, acá tenemos que hablar con responsabilidad. ¿Me dejá hablar, por favor? Está bueno, pero decí las cosas como tienen que ser. ¿Me dejá hablar? Después yo te escucho y así. Tenemos más de 40 vehículos entre la policía local y la policía bonaerense. Los dos dependen del gobernador y del ministro. Gracias. La policía local es una policía que formó el gobernador Scioli, que nosotros lo acompañamos desde el primer momento, que nos hacemos cargo del mantenimiento de los patrulleros porque estamos para acompañar y porque nos queremos hacer cargo de la responsabilidad de la seguridad porque es un problema de los nicoleños. Nos ofrecemos acá para acompañarlos y asumir todas las responsabilidades que sean necesarias desde el municipio para llevarle respuesta a los vecinos de San Nicolás. No estamos para discusiones ideológicas, sino para llevarle soluciones al pueblo de San Nicolás, que lo merece y que lo está esperando. Muchas gracias. Bueno, bienvenido a ustedes ayuda. Obviamente que el estado de estos patrulleros no tiene que ver con la ideología, sino con la de ciria. Así que muchas gracias y ojalá que se mantengan funcionando todos los patrulleros. Gracias.